Un agradecimiento muy especial a todo el pueblo pastuso que el día del lanzamiento de la campaña pues en forma masiva demostraron su cariño, su afecto por Nicolás Toro y es un gran compromiso para que de parte nuestra podamos devolverle al municipio con nuestra experiencia, nuestra madurez, nuestra tranquilidad pero también nuestra gran capacidad de trabajo lo que Pasto hoy está necesitando que es volver a reverdecer nuestro municipio en el camino de desarrollo por el cual hace algún tiempo veníamos a avanzar es incontable el número, nosotros habíamos pensado que de pronto 2.000, 3.000 personas pero yo pienso que doblamos o triplicamos ese número estaba nuestra sede, estaba la calle 26, la carrera 17 es decir, la plazoleta la que se real, totalmente llena tanto que me tocó hacer una expresión de agradecimiento en la calle y luego en el interior del escenario es decir, fue impensable lo que pasó con muchas expresiones artísticas, culturales la gente vino contenta y eso es lo que estamos aspirando que Pasto sea una ciudad que vuelva a sonreír y esto fue impensable en Momentos saludo o seaバイバイ vamos a ver que aquí